¿Cómo se presenta a David como el rey de todo Israel? Y es eso lo que nosotros de cierta manera estamos celebrando también. Cristo es para nosotros el rey, el rey final. Estamos concluyendo nuestra historia, fuimos caminando hacia el cielo, decimos nosotros, ¿verdad? O sea, hacia nuestra propia realeza, nuestra propia salvación, quiere decir esto. Donde Cristo es el rey de la historia, donde se hace la síntesis de todo un caminar y donde nos encontramos plenificados con la gracia y la presencia de Dios. La segunda lectura leemos de Colosenses 1, 12 al 20. Nos ha trasladado al reino de su Hijo. Nos ha trasladado. ¿A dónde? Al reino de su Hijo. Al reino de su Hijo. Nos ha presentado y nos presenta siempre. Como cristianos tenemos que tener esta visión y esta lectura. Con alegría den gracias al Padre que los ha preparado para compartir la suerte de los consagrados en el reino de la luz. Porque Él los arrancó del poder de las tinieblas y los hizo entrar al reino de su Hijo querido. Por quien obtenemos el rescate, el perdón de los pecados. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Porque por Él fue creado todo, en el cielo y en la tierra. Lo visible y lo invisible. Majestades, señoríos, autoridades y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos para ser en todo el primero. En Él decidió Dios que residiera la plenitud. Por medio de Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe. Restableciendo la paz por la sangre de la cruz, tanto entre las criaturas de la tierra como en las del cielo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Esta segunda carta, o mejor dicho, esta segunda lectura que es de la carta de Pablo a los Colosenses, estamos en el capítulo 1, del 12 al 20, nos está hablando justamente de todo el camino que hemos realizado también nosotros durante este ciclo. Desde que comenzamos el año pasado también, hemos comenzado este ciclo, un año exactamente. Este día entonces, Nyamwajep es un ame, lleva a Cristo Rey de nuestra historia. Y por eso nos dice que el Señor en este caminar, por todas las etapas por las que fuimos pasando, nos ha trasladado o nos sigue trasladando o nos hace llegar a dónde? Al reino de su Hijo. Cristo Rey. Llegamos en Nyamwajep, que significa resurrección. El encuentro con Cristo Rey significa nuestra propia resurrección, nuestra propia vida, nuestra propia alegría, ese encuentro. En la primera lectura hablábamos de la sangre, hablábamos entonces de la propia vida, esa vida que concluye, esa vida que se centra nada más y nada menos que en el reino de Dios. El reino de Dios, la realeza, que Dios viene a reinar. Él es el soberano entonces de nuestra existencia. Y eso hace que, como Pablo escribe, con alegría, dice él, con alegría, ten gracias al Padre que los ha preparado para compartir la suerte de los elegidos. Bate govajina nyamne, nyamne goyapukame meina, nosotros somos alegres, estamos contentos, somos capaces de vivir con autenticidad todo lo que el Señor nos regala. De ahí viene la alegría, ¿verdad?, con autenticidad. Y esto nos lleva, cuando nosotros estamos alegres, cuando nosotros vemos esa presencia de Dios, a dar gracias, ser agradecidos. La gracia es el elemento también fundamental, esencial de toda vida cristiana. San Juan Bosco repetía mucho, ¿verdad?, y decía que el mejor adorno del corazón de un joven, de un niño, ¿qué es? Es la gratitud, la gratitud. Pero, ¿por qué damos gracias? Porque justamente descubrimos, como dice aquí, en esa alegría, una donación y una planificación de Dios en nuestra propia historia, en nuestro camino. Por eso decimos, nos ha trasladado al reino de su Hijo, nos ha trasladado. Estamos haciendo un camino. Nosotros vamos pasando por este mundo, y al pasar en una forma tan efímera, en este tiempo que el Señor nos regala la vida, nosotros somos trasladados principalmente hacia el reino definitivo. Esto que pasamos aquí termina, pero es tan pasajero y tan rápido, que el que viene es el definitivo, pero es Dios el que va actuando, ¿verdad? Es Dios el que nos hace vivir y nos acerca a su Padre. Por lo tanto, porque Él los arrancó del poder de las tinieblas y los hizo entrar al reino de su Hijo querido. Porque Él, Él, los arrancó del poder de las tinieblas. Entonces nos está diciendo muy bien que las dificultades, que los problemas, las tinieblas, los errores, siempre lo encontraremos. Y los hace entrar al reino de su Hijo querido. Nos hace entrar significa que nosotros estamos llamados a formar parte del reino de Dios. Nosotros no estamos llamados a la aniquilación, a la inexistencia, digamos, sino que estamos llamados a una existencia perpetua, a la perpetuidad, a la eternidad. Por lo tanto, nosotros recibimos de Él el rescate. Primer elemento, el perdón de los pecados. El rescate y el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque Dios es imagen, imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque por Él fue creado todo en el cielo y en la tierra. Lo visible y lo invisible. Majestades, señoríos, autoridades, potestades. Todos estos son los grandes elementos de la palabra de Dios que nos va diciendo dentro de una lectura teológica de Pablo la presencia de Dios en sus diversas manifestaciones. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Aquí vemos la revelación de Dios, cómo Dios se da a conocer, cómo Dios nos está hablando, cómo Dios actúa entonces en el mundo. Todo fue creado entonces por Él y para Él. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Principio, principio. Es decir, aquí está acentuando el aspecto de la divinidad de Jesús. Y por otra parte es el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué es primogénito de entre los muertos? Justamente porque nos hace entender que Él es el primer resucitado. Y así volvemos enseguida con más de Yaranyé Dominical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!